Bienvenidos al juego más fácil de Roblox, o al menos eso es lo que creen, porque en este juego las apariencias se engañan y los finales no son tan fácil de encontrar, como pueden ver, hay unos cuantos. Cada semana agregan más finales e incluso a mi me faltan finales viejos, así que en el video de hoy lo que vamos a hacer es conseguir varios finales que me faltan y ver los finales nuevos. Quédense, dejen su like y activen esa campanita. Primero que nada tenemos que saludar a la señora pelota, la señora pelota es nuestra amiga, la señora pelota es buena, a veces. Hola. Uy, está de buen humor señora pelota, muy bien. No he explorado para nada el cielo, creo que voy a tener que enojar a la señora pelota, lo siento. Bien, la pelota se enojó, ahora queremos ir para allá. Bien, aquí estamos, estamos en la escalera. Empecemos a subir. Y mientras subo, quiero agradecerles a todos el apoyo que está teniendo el canal, la verdad que nunca me hubiera imaginado que llegáramos a 10.000 suscriptores en creo que dos meses. Estoy súper agradecido y les prometo que estoy trabajando en cosas para el canal. Se vienen cositas lindas, se viene mucho contenido, eso es obvio porque si no nos seríamos RobiVlogs. Pero tengo algunas sorpresas, van a tardar un poquito. Este final ya lo conocíamos, que es el final de las nubes, pero si ven para arriba hay más nubes. ¿Cómo hay más nubes sobre las nubes? Vamos a ver qué hay ahí arriba. Bien, sí, definitivamente hay otra escalera. Bien, aquí hay otra nube. ¿Hay algún cambio? Sigue estando esa nube ahí, pero no sé si hay algún cambio. Veamos si hay otra escalera. Veo más nubes, eso seguro. Sí, creo que las paredes están distintas. No sé si hacía esto la pared. No sé, no estoy seguro, no presté tanta atención en el otro mapa. Ok, aquí estamos. Sí, no, definitivamente hay un cambio. Miren esto, está más cristalino. Y hay otra escalera, sí, ok. Sumamos una vez más. Buah, más escalera. ¿Cuántas van ya? ¿Cuatro? Bien, llegamos a algo. Ahí hay un final distinto. Está todo como muy, 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 muy espejado, ¿no? Hay un desierto de sal que es así. Uno va y es súper, súper irreal todo. Vamos a obtener esto. Final. Espejo, bueno. Sí, tiene sentido. Vamos a volver a ese punto y vamos a seguir subiendo porque vi más nubes. Oh, ¿vieron eso? Ese código lo vamos a probar hoy. Bien, llegamos hasta el espejo. Ahora a seguir subiendo, ¿no? Sí, hay más escalera, efectivamente. Hola. No tengo cara. ¿What? Uy, 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 uy. ¿Qué había ahí? ¿Serán las tablas? No sé qué es esto, pero voy a tocar. Final invisible. Lo supuse un poco, ¿no? Vamos a visitar a un amigo. Vamos a visitar a la señora rata con un quesito que siempre le gusta. Hola, señora rata. Tome su queso. Bien, se durmió. Tomemos la llave. Hola, kid. Tanto tiempo. Ay, ¿por qué me patiné? Volví, kid. Tuve un pequeño contratiempo. Me disolví en el ácido. Toma la llave. Bien, ahora que sacamos a kid, metemos la pelotita aquí. Oh, bien, de una. Tenemos que tocar esta palanquita. Coopera conmigo, palanquita. Ahí está. Vamos al otro mundo. Ven, kid. Vamos a atrapar a kid aquí. Y entrando aquí, sacamos el final perdido. Aunque... ¿Qué pasa ese salto ahí? A ver. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Antonio! ¿Antonio está durmiendo? Pelota manzana 41. Ingresa el código. Bueno. Si se fijan, tengo 8 intentos más. Veamos qué pasa si pongo todas esas veces mal. A ver. Bien, nos queda una vez más. Seguro es 2.55.66. Tengo una corazonada. Muchos fallos. Lockdown y shit. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Nada, bro. Nada. Un sucero esto. Ayuda. Final. Lockdown. Bien. Hay algunas cositas más que quiero probar. Quiero ver de cuántos números es la contraseña. Vamos a ayudarnos de un pequeño programa que se llama Autoclicker. ¿Pero qué tan larga es? Oh. Error. Sobrecargado. Sistema sobrecargado. Error, error, error. Error. Error, error, error. Shutting down. Se está apagando. Bien. Ah, no. Pero se apagó la luz. Perdón. Final sobrecargado. Pajarito me dijo cómo es que tengo que hacer para entrar a la bóveda. ¿Qué pajarito? Ese pajarito ahí. Para eso necesitamos primero la pelota roja. Dios, ¿qué está pesado? ¿Qué pasa? ¿Hay lag o qué? Está pesada la pelota. No la puedo empujar. Dale, gorda. Bien. Tenemos que ir al mundo de la manzana. Acercarnos a la manzana. Y hacerle click. ¿Ven que da un número? Bueno. Esperen que traigo algo para anotar. Voy a abrir un blog de notas. Cada vez que aparezca el número 41, 46, tengo que empezar a contar. Hasta que vuelva a aparecer. Y los números que conté son el primer número de la contraseña. Hasta que no aparezca más esa combinación de números. Por ejemplo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya el primero es siete. A ver. Oh, si era este Dios. Miren todo el tesoro de Antonio. Miren esto. Ah, todo mío. Final bóveda. ¿Ven que hay nuevos finales? Por ejemplo, tenemos el final pequeño queso. Me gustaría probar ese final. Para ese final vamos a necesitar la espada de la rata. Bien. Tenemos la espada de la rata. Tenemos que ir al quesito y cortarlo, ¿no? Ahí está. Ahora sí. A ver, quesitos para todos. Ahí. Un poquito de recorte por aquí. Aquí le queda un montón. Supongo que va a haber un punto en el que no se va a achicar más. Así que se achicó, ¿eh? A ver. Pequeño queso. Bien. Para el final del queso grande, el Big Cheese. Hay que hacer un poquito de magia, ¿no? Tenemos que quitar el queso. Un pedacito así. Como pueden ver, le quitamos un pedacito y no cambió su tamaño. Pero si tomamos este pedacito y lo tiramos de nuevo. Es como que realimentar al queso con queso. Ahí. Ahí está. Miren cómo creció. Gran queso. Para el último de los finales de esta semana. De los finales nuevos de este juego. Hay que ir a la cueva. Hay una cueva aquí atrás. Rompemos esto y hacemos entrada a la pelota. Esta pelotita la metemos por aquí. Al pocito este de los pinches. Supongo que vemos qué pasa. A ver. Otra dimensión. Ok. Bien. Hay una piedra. Supongo que es final de piedra, ¿no? Sí. Bien. Ese código, al parecer, es un orden de clics. Por ejemplo, tengo que tocar rata, bolsa de dinero, pelota amarilla, queso, pelota roja y trofeo. Y eso nos desbloquea un ending súper sagrado. Toquemos a la rata. Bien. Luego de la rata hay que clicar la bolsa de dinero. Lo bueno es que solo clicar, no es estar cerca, ¿ven? Pelota amarilla. Queso. O sea, que hay que ir al mundo del queso. Clica el queso. Ahora pelota roja. Perfecto. Y en teoría trofeo. Ahí está. Wow. Era real. No lo puedo creer. Este es el final Dominus. Súper exclusivo. Súper. Llegó la hora del minijuego del día de hoy. Lo que hacemos en este canal con el minijuego es muy simple. Yo les hago una pregunta. Ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video. Como están apareciendo todas estas. Me quedé sin aire. La pregunta del día de hoy es. ¿Cuál es su final favorito de este juego? Ya sea este video o de otros. Háganmelo saber en los comentarios. Dejen su like. Activen la campanita. Y nos vemos en la próxima. Súper. Gracias.